usted es un afectado del grupo BOD y firmó unos mandatos a unas personas para que presentaran su acreencia. Tenemos un contenido privado especialmente preparado para usted sobre este caso que creo que debe conocerlo. Eh bien importante porque la reunión que tendrá lugar en mayo del dos mil veinticuatro de este año que comienza pues trata de obtener una mayoría que apruebe o desapruebe la propuesta del grupo BOD. Hágase eh saber o conozca el contenido de ella y qué opinión tienen sus mandatarios. Es muy importante. Tenemos un enlace para un contenido y este contenido privado. Sígalo, inscríbase y lo esperamos. Hasta luego. Hasta luego.